Sí, votar es muy importante, un campo difícil aquí siempre es complicado y así ha sido el partido, hasta los últimos minutos sufriendo un poco, pero bueno, teníamos ocasiones, teníamos para marcar el segundo gol, pero el portero de ellos ha parado en algunas ocasiones muy bien, pero estamos contentos con los tres puntos, con los tres puntos difíciles y hay que seguir ganando los partidos. Desde ya, ahora pensando en el partido del sábado contra Sociedad, que nos espera otro partido muy complicado y prepararnos bien, recuperar, prepararnos bien y ir ahí a ganar el partido, hacer todo de la mejor manera, porque ellos lo van a poner complicado seguro. Contento, la verdad, después de un año pasado, como ha sido bastante complicado, con pocas porterías a cero que hemos dejado, encajando muchos goles, cada partido sin encajar es muy, muy importante y seguro que nos va a dar más confianza para estar fuerte adelante.